Colombia, esta es tu música, cumbia sabrosa Ahí la llaman cumbia candela, yo soy el que prende las velas Tengo una negrita muy buena, esa negra si es cumbia ampera Ahí la llaman cumbia candela, yo soy el que prende las velas Tengo una negrita muy buena, esa negra si es cumbia ampera Hay señores, baile mi cumbia, hay mujeres, baile mi cumbia Hay señores, baile mi cumbia, hay mujeres, baile mi cumbia Ahoy! 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 Miren cómo baila Norbella, esa negra sí es cumbiambera, siempre que yo canto una cumbia, baila esa negrita candela. Miren cómo baila Norbella, esa negra sí es cumbiambera. Hay señores, bailen mi cumbia, hay mujeres, bailen mi cumbia. Hay señores, bailen mi cumbia, hay mujeres, bailen mi cumbia. Elena Reyes, baila la cumbia, hija mía. Para mi caliveria, sabrosa cumbia. Hay señores, bailen mi cumbia, hay mujeres, bailen mi cumbia. Hay señores, bailen mi cumbia, hay mujeres, bailen mi cumbia. Hay señores, bailen mi cumbia, hay mujeres, bailen mi cumbia. Hay señores, bailen mi cumbia. Hay señores, bailen mi cumbia. Gracias.